Hola amigos, soy Antonio Aquamanía y como ya dije en el video anterior, la hembra que tengo en cuarentena pues esto es lo que nos ha dado 24 alevines y otra vez con la famosa cucharilla de plástico pequeña de color blanca pues las he cogido de una en una, según iba soltándolas iba yo cogiendo con la cucharilla y aquí tenéis fijaros, es que son 24 ya tengo aquí una liada de guppies que vamos y la verdad que son guppies, son peces para principiantes entre comillas esto de que tus peces te lleguen a dar levines y tu criarlos y eso a mi me llena, me gusta aunque sean guppies que ya con lo de los moles y eso pues otra cosa más en la que me gustaría especializarme un poco más y bueno aquí tenéis las 24 crías perdón que se desenfoque tanto y bueno esto va a ser el video de hoy dadle like si os ha gustado y comentad bueno va a ser todo por hoy y ya nos vemos en el próximo video ah, una cosa que se me olvidaba los tengo aquí con una piedra difusoria y una un canutillo de bacterias para evitar lo del tema del amoníaco y eso pues para evitar muchas bajas en esta en esta camada de levines y bueno nos vemos en el próximo video hasta luego